hola que tal gente de youtube y les voy a hacer un nuevo video chicos en esta ocasión les traigo la solución al alexandro flashback que salió el día de hoy re-release o sea ya había salido y lo volvieron a sacar gente pues ya lo conocemos un jugador bestial obviamente si me daba su torce del año pasado vamos a la plantilla 140 mil monedas vale este jugador actualmente podría bajar de precio pero igual esta sería una solución más barata no se compara el turno ni cambio de posición en ninguna de las plantillas que les voy a traer el día de hoy y empezamos con el primero el portería es castles conceptuales vamos castles es el portero el de media 83 2100 monedas lateral derecho pavar pavar de la versión de lateral derecho obviamente la de 86 que vale 11.000 monedas nada más luego el primer central de inter vamos a buscar inter inter lo tenemos por 1500 monedas el de media 81 luego tenemos a top pack de media 82 este top pack top pack de 2400 monedas la tal vez que es hardsteine el portero media 82 creo que es así es media 82 ahí está igual de 1500 monedas este hardsteine luego el primer mc es charles aranguis charles aranguis aquí lo tenemos charles 1000 monedas pasamos al segundo que es el señor k en rica en rica en rica el top de media 91 este 33 mil monedas luego el siguiente jugador es javi martínez javi martínez este javi martínez vale 6.000 monedas el de media 84 extremo derecho verarabi este verarabi vale bellerí no este verarabi vale 2.500 monedas el de media 81 luego delantero estindel ostindel vale 1.800 de media 81 y de extremo izquierdo con oplianca vale 5.000 monedas y esto que tiene media bajísima obviamente un poco lo pienso tiene un barato pero está un poco caro porque no hay muchos extremos izquierdos de esta liga que tengan buena media aquí tenemos que poner a ver el de baile y el de baile le recusen si lo encuentran más barato gente aquí está como hemos dio todo no se ocupaba también de posiciona vamos a la siguiente plantilla en esta plantilla tendríamos a tendríamos en portería perdón ahora sí al señor paul lópez este paul lópez lo tenemos por 1.500 monedas luego lateral derecho encontramos a gabriel paulista el brasileño tenemos que ser jugadores brasileños así que pues ahí va 12.500 monedas de gabriel paulista y el otro es bartra vamos a buscar a bartra marc bartra de media 82 3.000 monedas luego como segundo central marcano este igual marcano me 82 3.100 monedas lateral izquierdo tendríamos al goblán vamos a buscarlo y goblán esta goblán mil 500 monedas luego pasaremos al segundo al primer mc que aquí vamos a usar a rafiña aunque sea mco le ponemos en esta posición mil 500 monedas de rafiña y el otro sería en son si en son si vale 3.100 monedas el de media 82 luego tendríamos empezaremos con tors campel sería uno de ellos 15.000 monedas este tors de media 88 luego el segundo mc sería el señor Giroud el de media 87 este que vale 12.000 monedas el tercero sería pastore que pastore vale 2.300 este y el último sería bolan el torch que vale 25.000 monedas este bolan es más que nada pues para terminar de cumplir bien los requisitos este bolan como hemos sube la media así que da perfectamente todo chicos dejen su like comenten y si no se parecen de más videos chicos no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y en twitter no les hago directos todos los días y hasta el próximo video y